Han pasado ya de las 11 de la mañana, estamos aquí en Hoy Nos Toca con Nacho Guano. Seguramente Nacho mañana va a estar nuevamente con nosotros. Y la verdad, Fer, que más allá de cómo estamos atravesando nosotros la cuarentena y estamos esperando, lógicamente, que la vacunación avance, estamos esperando más dosis, hay países que están mucho mejor. Algunos porque tienen la capacidad de producir vacunas e inmunizar a gran parte de su población, contados con los dedos de una mano, ¿no? Esos países, ¿no? Sí, sí, sí. Pero, de todos modos, tienen esa posibilidad. Y hay otros que hicieron bien sus deberes durante la pandemia, durante el confinamiento y hoy, por ahí, no están todos vacunados, pero están mucho más tranquilos porque tienen muy pocos casos. Uno de ellos es Islandia. Santi, ¿sabés qué? La llaman la Nueva Zelanda, en realidad, la europea. Claro. Porque Nueva Zelanda también es otro caso de éxito. Han superado la pandemia prácticamente. De hecho, ya tienen una vida muy similar a la vieja normalidad, ¿no? A la que teníamos todos hace ya más de un año. Y por eso estamos en contacto con Julián Burgos, que está en vivo desde Islandia para contarnos todos los detalles, cómo están viviendo, si todavía queda o no algún vestigio de COVID-19, si se manejan con protocolos o si definitivamente ya han vuelto a la normalidad. Julián, buenos días. Santi Ruso y Ferra Arena te saludan desde aquí, es de Argentina, del Canal de la Ciudad. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Es un placer. Julián, ¿cuál pensás que ha sido el gran acierto desde las autoridades de Islandia? Para manejar la pandemia y controlarla de la manera en que la han controlado. Sí, mira, Islandia tiene unas cuantas ventajas que, bueno, que Argentina no tiene, ¿no? Primero, somos una isla en la mitad del mar, entonces es fácil controlar quién entra y quién sale del país. En segundo lugar, es una población muy chica. Hay solamente 350.000 habitantes y cuando empezaron a haber los primeros casos de COVID-19, el gobierno reaccionó muy rápido, establecieron un sistema de rastreo de casos y pusieron bastantes recursos para asegurarse que la gente que tiene que estar en cuarentena estuviese en cuarentena. Entonces, nunca hubo, nunca llegó a haber un aumento de casos tan grande como los que hubieran en otros países. Seguimos todavía con algunas restricciones, pero en general, durante la mayor parte del tiempo, la vida fue bastante normal y hubo muy pocas actividades que no se podían hacer. Julián, te vemos sin el tapabocas, ¿no? Y viste que es raro ver por televisión. ...y de hecho ves muy poca gente caminando con barbicolaje. ¿Tenés fresco en la estadística, en los datos, el grado de contagios? Porque estamos hablando de un país con 350.000 habitantes, es un país muy chico, hay una isla en medio del mar, como decíamos, y la tasa de letalidad de muertos fue realmente baja, por lo que estás contándonos. Sí, o sea, muertos por COVID hubo muy, muy poquitos, no sé, no me acuerdo si eran en el orden de... Hoy, si no me acuerdo mal, hay alrededor de 40 o 45 casos de COVID detectados. Son números muy pequeños, aunque somos otra vez una ciudad y un país muy chico, pero son números más bajos. Igual con el número que hay ahora, de 49, eso hizo que el gobierno estableciera algunas restricciones. Por ejemplo, el número de personas que pueden estar juntas en un lugar no es más de 20, y hay algunas actividades que están un poco limitadas. Pero en general los números han sido muy bajos. ¿Cómo se ha comportado el gobierno en materia de vacunación? ¿Vos ya te has vacunado? ¿Tenés la posibilidad de vacunarte? ¿Tenés que pagar por ello? ¿Te vacuna el Estado? ¿Cómo se manejan allí? Y acá están... Creo que están... Han vacanado alrededor, si no me acuerdo mal, entre el 20 y el 25% de la gente. Tienen un plan al cual están apuntando a llegar a tener el 75% de la población vacunada para mediados de junio. Y esperan que en ese momento ya se puedan, digamos, bajar todas las restricciones al respecto que se han tenido que poner por el COVID. Yo tuve, bueno, la suerte o la mala suerte es que me vacunaron antes que otras personas por una situación médica mía, pero espera que en general ya para fines de junio van a poder vacunar al resto de la gente también. Julián, mencionabas el tapabocas y algunas restricciones. ¿Cuáles son los protocolos que han quedado ya establecidos y que todavía siguen vigentes? Más allá de que, como bien mencionabas, creo que también el caso de éxito no solo fue por ser pocos habitantes, sino también porque las medidas fueron estrictas cuando fueron tomadas, ¿no? El cierre de las fronteras, el acceso a los test y varias cosas más. ¿Cuáles son las que todavía persisten? Sí, eso es cierto, digamos. Las medidas fueron rápidas y estrictas y bastante bien acatadas. No se vio lo que se ha visto en otros lugares, que ha habido rechazo o oposición a las medidas, como que la gente entendió que era algo que hacía falta hacer. Ahora seguimos, te digo, con un límite de 20 personas en lugares y, por ejemplo, los lugares como gimnasios y peletas solo pueden estar al 50% de la capacidad. Los chicos van a la escuela normalmente. Sí, y después hay tipos de restricciones al respecto de qué se hace cuando viajas, cuando salís del país y volvés y cuando, digamos, ahora que están empezando a aceptar que vengan los turistas otra vez, también hay restricciones al respecto de eso, de cómo se controla el acceso de la gente para que no haya un ingreso de casos por ese lado. Ahora, Julián, te saco un poquito del COVID y te pregunto, ¿qué hace un argentino viviendo en Islandia? ¿Hace cuánto tiempo estás ahí y a qué te dedicas? Sí, yo hace 12 años que estamos acá con mi familia, yo soy biólogo y soy investigador del Instituto de Investigaciones Marinas y de Agua Dulce en Reykjavik. Vine por trabajo porque, bueno, conseguí una posición de investigador en este instituto y vinimos por lo que pensamos iban a ser dos años y, bueno, ya hace 12 que estamos y me parece que no nos vamos, nos quedamos acá por ahora. Julián, ¿nos podés mostrar un poco, un poquito de la ciudad? Vamos a aprovechar, ya que no podemos viajar nosotros, vamos a transportarnos a través de tus ojos, de tu cámara y de cómo está esa ciudad. Veíamos mucho movimiento. Sí, no estoy en la parte más turística, estoy cerca de casa, pero voy a mostrarles un poco. Hay mucho movimiento. Bueno, un barrio de casas bajas, zona comercial, lindo clima. ¿Cuántas horas de diferencia tenemos? Ahora tenemos tres horas en el distrito de la Argentina. ¿Cuántas horas? Y el clima, bueno, el clima, sí, en Islandia es bastante notable. Hoy está hermoso, pero es muy variable y, bueno, puede ser muy bravo a veces. Pero pará, recién decía, cuando arrancaste hablaste, está lindo porque es primavera. A ver, en primavera, en situaciones medianamente normales, ¿temperatura? Y en primavera, temperatura 8 o 10 grados, más o menos. En verano, digamos, el verano es bastante corto, llega a medidas de 15 grados, 20 si tenés mucha suerte y ahí está todo el mundo en short en la playa. Y, bueno, los inviernos son largos y duros, con mucha tormenta, mucho viento, mucha nieve. Pero, bueno, a mí me gusta. El clima hace bien. ¿Y la comida qué extrañás de acá, de Argentina? La carne, obviamente. Poder juntarse a hacer una asada con los amigos. Acá, bueno, hacemos algo de lo que se puede de vez en cuando, pero la calidad de la carne no tiene comparación. ¿Y de allá qué es lo más rico, no? Ya que lo que más extrañás y lo que más disfrutás allá. Y acá, bueno, hay el cordero, es muy bueno. Hay, Islandia tiene muy buen pescado. Y una junta que acaba de pasar aquí con máscara. Y sí, lo que pasa es que Islandia no tiene una gran tradición de comida porque fue un país muy pobre hasta unas décadas atrás. Era uno de los países más fuertes de Europa. Entonces, hay muchas cosas que son muy nuevas acá. Pero, bueno, lo que es más natural, el cordero, el pescado, algunos vegetales, está bastante bien. Julián, te agradecemos muchísimo por esta comunicación. Y, bueno, qué bueno que te haya ido bien, que toda tu familia esté bien y que, por supuesto, todo el país esté transitando ya el final para ustedes de la pandemia. Así que, bueno, felicitaciones por eso. Y hasta la próxima. Seguramente volvamos a tomar contacto en algunos meses. Bueno, cuando quieran. Claro que sí. Gracias, Julián. Muchas gracias. Un saludo. Tanti, hablábamos.